A nosotros nos mandaban una época y yo lo hacía en Quito, pana, en Quito. Yo también jugué carnaval en Quito. Donde tú vas caminando y lo peor que te puede pasar es que te caiga un globo de agua helada. Y a veces hasta rebotaba. Porque era como un gran granizado. Ya, po, rebotaba. Oye, pero hay unos que son, pero tienen la puntería. Oye, yo iba con el vidrio bajito ahí y por ahí entra el globo.